Lo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer actividad física en el verano es primero el horario. Siempre buscar un horario que el sol no abrace mucho, no haga mucho calor y siempre tener mucho en cuenta el cuerpo, escucharlo. Si mi cuerpo me está delatando de que está cansado o está empezando a sufrir es mejor bajar la intensidad del entrenamiento que estoy haciendo. Vamos a tomar por ejemplo si salgo a correr por la calle. Voy a buscar un horario que sea más de tardecita. Voy a buscar siempre un trote que sea divertido. No exigente. Nada exigente, tal cual. Todo esto si es que soy un deportista amateur, que soy alguien que se quiere divertir, entrenar para sentirse bien. Básicamente además para cuidarse. Tal cual, así es. Y también lo que tengo que tener mucho en cuenta es el tema de las lesiones. Los grandes calores pueden generar calambres, pueden generar descompensaciones en el cuerpo. Entonces tengo que ser una persona que prevea todas esas situaciones. Una buena hidratación, una buena comida, unas buenas horas de sueño. Hacer todo esto no significa cuidarme en un extremo, sino comer bien, dormir bien y entrenar bien. En el caso, bueno, aquí estamos en un gimnasio. ¿Cambia la metodología de trabajo? Vemos que hay muchos jóvenes. ¿Cómo lo marcás? ¿En función también de la edad, de las exigencias, de las necesidades de cada cuerpo? Primero y principal, acá tratamos de ser, somos cuatro profes y tratamos de trabajar individualizado con cada persona. Nosotros marcamos rutinas diarias o semanales, donde los chicos lo tienen que ir cumpliendo, las chicas lo tienen que ir cumpliendo, pero no significa que todos hacen lo mismo. Los ejercicios se adaptan a cada persona, porque no todos somos iguales. Y también la cuestión de los pesos, en eso somos muy cuidadosos. Nosotros usamos una premisa que es primero postura, después técnica y después peso. ¿Esto es tomado? ¿Esto es respetado? ¿Esto por ahí lo tenés que trabajar mucho a conciencia como profe? Nosotros en este espacio, en este gimnasio, lo trabajamos durante muchos años. Vamos a decir que desde que... He hecho charlas además. Tal cual, desde que arrancamos siempre inculcamos esta idea, la buena hidratación y el primero tener una buena postura, porque más allá del entrenamiento acá hay una vida diaria donde aparecen dolores y demás y la idea es prevenirlo o retardarlo lo más que se pueda. ¿Tenés chicos que están haciendo alguna... o sea que son parte de algún equipo deportivo y chicos que hacen entrenamiento individual para mantenerse? Sí, así es. Tenemos chicos de básquet de todos los clubes, tenemos chicos de fútbol de clubes, hockey, rugby, tenemos chicos que hacen triatlón, chicos que son ciclistas y una gran variedad, no solo a nivel deportivo, sino a nivel edad. Viene gente desde... creo que la persona más grande que tenemos acá tiene 87 años y ha hecho clases de zumba y viene al gimnasio a entrenar y a hacer diversas actividades. ¡Gracias!